Ah, ah, ah ¿Qué significa? ¡Peguido! Haré como que no vi eso ¡Con permiso! Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? Y que gane el mejor hombre ¿Dónde? Celeste Es blanco ¡Pelea de inválidos! Hizo Kill Report Es el este créame por favor ¡Inteligente, ¿no? Es blanco si no es el soy yo ¡Ah, qué sucio! ¡Truco! Es el este Blanco Blanco ¡Di lo tuyo, Bart! Es el este ¡Ajá, se mamó! ¡Sí! Es mi día de suerte Enca minutos después ¡Voy a ir a por ti, Marcos! ¡Ajá! ¡Ah! No es lo que esperaba pero estoy satisfecho ¡Oh, yeah! ¡Muy! 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 No se suponía que esto era una fiesta Un saludo enorme a todas estas personitas hermosas que me siguen y si tu quieres que te salude solo suscríbete y comenta ¿Chiste? ¿Qué le dijo el 1 al 10? Yo soy sincero Kikbe Por favor, por favor, por favor el nivel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres Rosa? Un chiste Bernardo No, no, yo soy el Bromas no tú Sí claro, y estoy harto de fingir que no lo es Suenta ¿Qué le dijo el 1 al 10? ¿Qué le dijo? Lo averiguaremos Yo soy sincero Kikbe Me siento estafado Ja 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 Votaré por ti Dime algo que no sepa, tonto Saquémoslo por estúpido Supongo que era algo que tenía que pasar No Algo anda mal No ¿Eres idiota o te parió un Teletubi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rojo finge meteoritos Eso es verdad Eso es verdad Ok Si no es el de Funanos ¿Y yo qué culpa tengo? Yo tengo escáner, ¿quién me exige? Cuento esto misterioso Oh, te sigo Te sigo por dos Yo no soy Vaya que eres lento ¿Sabes burro? A veces las cosas no son lo que parecen El camino es al descuadro Hazlo de una vez No tengo todo el día, reina del drama Termina ya Tengo miedo Ya valió mal Correle gordo Correle gordo Correle gordo ¿Qué pasó? Yo no sé Tú dime Es amarillo patito No hizo escáner No hizo escáner Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo Sí dice Así los tiene Dos huevos Así de grandes Que tiene Así Así de grandes A la calle amarillo A puta calle Una topa ¿Por qué no conocen nada bien? Jodidos Estamos jodidos Miren el tamaño de esos huevos Corre Eddie Corre 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 Al fin Ven calamar Lo que has superado A ti mismo En camino de despedida Wey No Lo logró señor Lo logró Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Si haces una partida Super Mega épica nos suscribimos a tu canal. Come on, buddy. Let's go. ¡Mario! Hold up. Wait a minute. El guando ma- ¡Tomeo boss! Pero pero no como se puede ser tan tonto, por favor. Tienes mi respeto, Stark. En camineta después. Ahora sí viene lo chido. Ok, let's go. ¡Voy a ir a por ti, Marcos! ¿Quién? Rosado. Yo no soy. De seguro tú eres, estás sospechosa. Yo soy tripulante, no le crean. No le mientas a un mentiroso. Mentirosa. Confiaré en ti entonces, Rosado. No. ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Otra! ¡Otra! ¡Te mataré y diré que resbalaste! Ah, veremos qué sucede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rosado siempre le toca así que es ella. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Por qué yo? Hay que arriesgar equipo. El que no arriesga no gana. ¡Recibe y no mames! ¡Nyañala! Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. ¡De seguro enví numbered! ¡De seguro enví kijken! ¡Alguien veρη aquí qué pasa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien es r Elder! ¡Racash bella! ¡Los, no! ¡esar de un plug chegando lo Ờ! Fui aleanse en un micro autógrafo cerca de tu partes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video